hola familia de youtube gracias por venir para otro vídeo y si eres nuevo al canal suscríbete para crecer tus glutos yo subo muchos vídeos para crecer los glutos para ayudarles a encajar sus metas en el gimnasio o lo que sea por eso estoy yo ok hoy el vídeo que voy a hacer hoy se trata de ejercicios para los glutos que puedes hacer en la casa o en el parque no importa lo único que necesitas es tu cuerpo es lo único y una banda a lo mejor de resistencia pero antes que empiece el vídeo les quiero recordar que ustedes son hermosas no importa si no tienen glutos y tienen mucha grasa todavía están hermosas pero si quieren cambiar su vida cambiar el cuerpo porque no se sienten bien pues para eso estoy yo pero no se confundan todavía son hermosas no importa los primeros ejercicios los voy hacer aquí en el piso y estos son los van a ser los más fácil para hacer para los glutos y el primero que vamos a hacer vas a estar acostado en el piso da tus pies van a estar en el piso y luego la distancia de tus pies a tus glutos eso es lo que importa si los tienes bien cerca lo haces sentirlos en el día tienes que jugar con la distancia para que cuando subas tus caderas lo sientas aquí si lo estás sentiendo en las rodillas en las piernas las piernas a lo mejor estás muy cerca y estás empujando con los dedos eso es lo que nunca quieres hacer con los ejercicios de los glutos siempre es que siempre quieres empujar y poner toda la presión en el talón entonces aquí levantas la cadera y ahí apretas los glutos uno dos tres y este es el ejercicio más fácil para los glutos y luego el segundo ya cuando puedes hacer este bien fácil luego lo haces con un pie nomás una pierna esto va a ser más difícil pero lo mismo empujar hasta arriba y quieres quieres ir hasta arriba hasta que tu cuerpo esté derecho así no quieres nomás ir aquí tienes que ir todavía hasta arriba así y quieres todos los ejercicios para los glutos cuando haces 12, 13, 14, 15 o 16 repeticiones eso es lo mejor para los glutos si haces menos como 8 eso no sirve y luego vamos a ir aquí al sofá mira estos son más difícil que los que estamos en el piso mira vas a tener tu espalda aquí en el sofá y lo mismo cuando vayas para arriba tus piernas quieren hacer una L así ok y aquí arriba es cuando quieres apretar los glutos uno dos tres ok y luego cuando ya hiciste ese otro ejercicio que puedes hacer es con una pierna y este es el número uno el mejor ejercicio que puedes hacer para los glutos así va a mirar uno 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 dos vas levantando tus caderas con una pierna por eso es muy difícil y para este quieres hacer 12 a 16 repeticiones bueno pues ahora ya cuando termines esos hay unos ejercicios que puedes usar una banda y mira y mira a ver ah si para estas bandas voy a poner el enlace en la caja de description ok vamos a ir otra vez al piso mira uno que puedes hacer con esto es cuando vas para arriba quieres que tus rodillas vayan para afuera así uno uno dos tres cuando vas para afuera contra la resistencia de la banda es cuando estas agarrando los lados de los glutos para que se las caderas así y lo mismo puedes hacer con esto puedes hacerlo también para el lado uno así uno así 20 para este lado y luego 20 para este lado ok y luego vamos a ir otra vez al piso y aquí vamos a hacer lo mismo vas a ir para arriba y luego tus rodillas van para afuera uno dos tres y estos nomas son como cuantos eran tres seis siete ejercicios para los glutos que pueden hacer en la casa en el parque en el gimnasio no importa lo único que necesitas es tu cuerpo ojalá que les gustó este video ya sé que era bien corto no serán unos ejercicios que pueden hacer en la casa para ustedes que no tienen dinero para ir al gimnasio pero quieren mirar resultados aquí estoy el rey de las nalgas para ayudarles hasta la próxima y